¡Largaron el premio Criollo Tenaz! Sale rápido por el centro de la pista, sale la delantera, la número 13, por el lado exterior la sigue el 15, por el lado interior se acercan a los punteros apareados el 6 y el 4, detrás de estos a cuerpo y medio queda el 1 y el 5, más atrás el 10, el 14, el 11, descontado los primeros metros de competencia en el ingreso al codo, el número 4 tiene pequeña ventaja sobre el número 6, por el lado exterior viene acercándose a los punteros el número 13, por el lado interior quedan 1 y 5, por afuera el 14, llegando a la mitad de codo el número 4 mantiene ventaja sobre el 6, lo sigue por el lado exterior el 13, el 14, se acercan a los punteros más atrás 9 y 12, detrás de estos el 15 y el 5 y los competidores en este momento se aprestan a hacer el ingreso en la recta final. 400 metros para el disco por el lado interior, pequeña ventaja para el 4 que intenta la escapada por los palos, apura el número 5, más atrás quedan el 13, el 1 y el 14. 250 metros para el disco, se acorta la distancia por el lado interior, en par de y supera ahora el 5 al número 4, queda en tercer lugar el número 14, lo sigue el número 12, 120 metros finales y afianza la delantera el número 5, compite por la segunda ubicación, 13 y 4, pocos metros para el disco, el 5 se queda con la carrera, seguido de 13, más atrás 4, 12, cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.